Que hace un año y medio, tengo la denuncia hecha de que pedimos que arreglen el caño, no lo arreglan. Y están pasando propagandas del municipio sobre el dengue, entonces yo les quiero mostrar qué es lo que tienen ellos. Encima, cuando uno lava el auto, está tirando agua. Acá, mire, el agua que están tirando ellos hace un año y medio y después dicen que las bombas no andan. ¿No es cierto? Entonces, pongámonos de acuerdo. Primero arreglemos los caños y después digamos que las bombas no andan. Porque tienen pérdida por todos lados, entonces el agua no va a llegar nunca. Juan Máquez arreglen la bomba. Escuchame, así que la pérdida se origina sobre Charras, entre Tucumán y como es la otra, Residor González, no es eso. Bueno, a mitad de cuadra de Charras, antes de llegar a Tucumán, ahí está la ratura. A 25 metros de Charras. Ajá, y corre por todo este cordón, llega a Tucumán. Llega a la avenida, ustedes ven en la avenida el pozo que hizo. En la avenida Italia. Puerta a la avenida Italia, el pozo del tema del agua. Y si rompe la calle, la arreglan 3 o 4 veces y el agua la vuelve a romper, porque el agua tiene fuerza. Hace su, busca su nivel. Y la va a romper siempre. Pero es trabajar doble, como todo pasa en este país. Bueno, esperemos que a partir de esta nota vayan tomando cuenta o agendando la cantidad de reclamos que hay en cuanto a esta... Pero es que tiene un año y medio. Yo no le echo la culpa a este gobierno ni al anterior. No sé, pues si no tienen para arreglar un caño de agua, ya es lo último. Bueno, bárbaro, che, que tenga respuestas. Voy, los vecinos, por supuesto. Y a las órdenes, como siempre, cada vez que nos llamen. Fue de bronca, porque uno paga los impuestos y bueno, parece que el que paga los impuestos no tiene derecho a nada. Gracias, chingos. Bueno, hasta luego.